Atento porque esta idea me parece lo más No creo que a un ladrón se le ocurra Hacerse una sopita Pues mirad, ahí rellena el botecito Con fideos, muy despacito Da un poquito más de frío Que a la gente se me aburre Coge, yo no tengo tanto dinerito en casa Pero bueno, ni en casa ni en el banco yo creo Pero vamos, que como idea está genial Lo metes ahí y mejor con una caja fuerte Porque los ladrones no van a hacerse una sopita ¿Sabes? No se van a entretener el caldito Ni en buscar en los fideos ¿Sabes?